La verdad que muy contento, una muy buena participación de la gente, muchos productores del interior de la provincia, 320 personas participaron del seminario y además muy contento por el nivel de las charlas. Las charlas fueron de excelente nivel, muy interesantes. Creo que se ha hablado no solamente de cuál es el estado de situación actual de la ganadería en la provincia, sino que se ha hablado también del futuro de la ganadería no solamente en la provincia, en el país, sino en el mundo. Así que me parece que la verdad que nos vamos todos muy contentos y con mucho para pensar y masticar sobre el tema. Se escuchaba dirigentes del sector rural plantear la necesidad de un plan ganadero específico para Misiones, también coincidía en algo eso recién el referente del IPCBA con quien conversábamos. ¿Se habló de esto? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo se encuentra ese tema en particular? Y bueno, hay otros que necesitan atención para que nuestra ganadería crezca y se fortalezca. Yo creo que el plan ganadero debe pasar por un plan de trabajo en conjunto con los productores de extensionismo y seguimiento de los procesos. Como hoy escuchamos en una conferencia, lo más importante son los procesos. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que hacer foco. Yo creo que es posible. Nosotros, por lo menos desde la Federación, ya lo hemos planteado y vamos a seguir insistiendo, obviamente. También es cierto que las realidades económicas en general, tanto de las instituciones provinciales como de las nuestras, no son de lo mejor en este contexto económico que vive el país. Pero creo que también hay que pensar en la necesidad y en la fortaleza de la situación de poder generar mayor producción y eso genera mayor ingreso económico para la provincia y, por ende, me parece que es una posibilidad y una opción muy más que interesante. Aparentemente, en apariencia, parece estar la pelota un poquito más al lado de los productores, de las entidades, digo, porque en estas instancias, tanto la Nación, la provincia, y bueno, están escasos de fondos, digamos, más allá de lo que puedan generar para apoyar con planes como aquel plan vaca, plan ternero, plan toro. Yo creo que ese tipo de planes hoy día son inviables, económicamente. Me parece que los planes que hoy demanda el productor no pasan por ese lado, sino que pasan por planes ganaderos que son realizables y no son tan caros. Y me parece que podemos llegar a hacerlo. Yo creo que no está tan del lado del productor la pelota. Me parece que la pelota está del lado de todos los actores de la cadena, donde el Estado también tiene una participación importante. Y por lo pronto, en la experiencia que tengo como dirigente agropecuario, hasta ahora, por suerte en la provincia de Misiones, el Estado nunca se sacó el sallo, digamos, nunca esquivó el sallo, sino que normalmente con lo que pudo siempre afrontó la situación. Así que esperamos y creemos que eso puede ser posible. La última, el tema del extensionismo, la asistencia técnica, la posibilidad de que el productor cuente con un apoyo técnico. Esto también es fundamental, ¿no? Por ahí habría que trabajar, no sé si más, pero profundizar lo charlamos. Y hablamos también con el referente. Claro, de eso estamos hablando cuando hablamos de planes ganaderos. Me parece que por ahí tiene que pasar la cosa. Y en eso hay que hacer foco. Por eso digo que no es tan caro. Y es viable, y es posible. Y hay capital humano. Y hay capital humano más que interesante y de una capacidad técnica para nada envidiable, digamos.